La extraña relación de Stacy con Dani han hecho al programa llevar a Pablo, novio de Stacy que no da crédito a todo lo que está haciendo su chica en televisión. Besos, bodas ficticias, masajes eróticos, confesiones sobre lo que haría con Dani si no tuviera novio, todo esto bajo la mirada de Pablo, que no se cree que sean solo amigos y que todo forma parte de la broma del momento. Pablo, dispuesto a ver a su novia y pedirle explicaciones, contaba a Lara que las dudas le inundan la cabeza, sin saber si aguantará mucho más esta situación. Hay cosas, Patrick, que me están doliendo. Límites que hemos hablado fuera mil veces. Besitos en la boca no me hace gracia. Masajes en el culo, comentarios como eres mi marido aquí dentro, tu marido soy yo, no es esa persona, ese es tu amigo. Su reencuentro primero con Dani no lo aclaró nada. Dani sorprendido por cómo se había tomado todo, Pablo le aseguraba que detrás de las caricias no había más que una amistad de hermanos. El reencuentro con Stacy fue similar, una Patricia llorando diciendo a Pablo que la lleve a su casa, porque psicológicamente está mal. Y a pesar de lo que puede parecer no hay riesgo para ella con Dani, algo que Pablo comprende pero solo le pide que respete los límites marcados de su relación, ya que si fuese al revés otro gallo cantaría. Patricia no quiere quedarse sola y seguro que con la bronquita de su novio se pone en su lugar y cambia de actitud para que todo esté mejor con Pablo, o no. Dinos por aquí abajo qué opinas sobre todo lo que ha pasado a esta pareja, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!